hola que tal amigos sean todos bienvenidos acá, aquí andamos en esta hermosa tardecita va, así es, aunque nos garró la tarde, aunque nos garró la tarde pero aquí estamos, si ahí sí que pues no importa la hora, la cosa es que aquí estemos, así es que aquí estamos en un nuevo video más verdad y esperando en Dios y que les guste, si a la distancia, eso vamos hablando, David vení aquí a hablar David, porque, ayúdame a hablar, vaya, eso es mentira vamos a ver que, vamos a ver si todavía está abierto, me imagino que sí, lo que va a usar el día de mañana creo vamos vos tal vez te avivas un poco vaya, está bien, ahí sí que pues ustedes toman la decisión cuando vienen, vamos a ver si está abierto todavía vamos dónde, allá van, ya están cerrando dónde va huele a gran puchica pero lo que pasa es que ya es tarde ya están alzando las cosas buenas chino chino que tal buenas ya estaban cerrando acá están cerrando pero todavía pensamos alguno, pero está abierto sí lo bueno es que el muchacho nos va a atender todavía bien bien, ahí está está mira, esa es la canzola de Intervallá ah, sí, ahí está Y como ya están alzando las cosas Hasta hoy que nos dejamos venir Es cierto ¿Qué vas a venir a comprar? ¿A comprar? Inter Miami Fíjate que ahorita está en moda, están a los caritos Creo que valga más de 200 ¿Cómo? 150 100 No es nada para vos 150 Debes trabajar 4 días Es que como son, como te dijera yo pues Son nuevos Son nuevos estilos, están en la moda Quiero no pues Así que una de esas y compro, ahí ya tengo mi camisola de Argentina ¿De Argentina? Argentina y Inter Miami Barça ¿Solo la de Argentina tenés? Sí, solo la de Argentina ¿Y después vas a tener la de Miami? De Miami y después la de Barça Yo cargo la de, tengo la de Barça Falta Inter Miami, Argentina Y de, ¿cómo se llama? París Ah, el de París ¿Te gusta también? Ajá Ah, porque ahí estuvo Messi Ajá Por eso Sí pues Es cierto Estamos Así que estamos haciendo Claro, sí Ahí dan un galán Ahorita como ya alzaban las cosas, cuesta bastante Ahorita cuesta poquitillo como ya tenía alzado toda la monedadía de ropa Ajá, es cierto Ahorita yo creo que ni se recuerda en qué caja tenía alzado eso Bien, pero tal vez se quedó hasta abajo, ahí así como ahí, ya más complicado Esa que te pusieron a vos en la cara Aquí está, ¿ven? Tamaño no tiene, pero maña, sí Y la rompe corazón Ajá Ah, la rompe corazón Ah, sí, bien Ahí está Vos, Chely, realmente no te da pena, digo No, no me da pena Para hacer maña Para hacer maña, sí puede a vos, pero para hacer una cosa no puede, güey Pero por esto yo voy a buscar el local de la monedadía ¿Qué es la vieja de aquí? Sabemos ¿No hubiste que vos viste que me hubiera un día? Ah, esto está allá ¡Va, ahí! Va, que el local del... Hubo un terremoto Si vos, esto está allá, va ¿De cuándo? Ah, del que lleva, del enero ¿A dónde fuiste con sus botines? Ah, está allá De la esquina Ah, está barato Está allá o de la esquina Yo estoy cerrado ya, va Sí, porque ese día que nos reunimos como las seis ¿No, vos está abierto ahí? Está abierto a mi día Vamos a ver, todo a ver aquí sí la 10 y mira que caba le queda la 10 le queda la 12 es muy grande la 12 esa la 10 la 12 es muy grande la 10 está mejor el problema es que va creciendo ese es el otro detalle que ya el tiempo lo va a dejar entonces vamos a comprarle un poquito grande sin casaca pero cuándo va a ser el día que te vas a vivar sí pues sí que pues que tenés ahí la doña mera la problemática mica ah ya 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 vos así sin pensar que a mí lo que me saca de dónde de que vos que no tiene tamaño pero para hacer babosada así a mí me da pena muchacho mire 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 tiene cura o morir y la voy a usar el muelle de arriba qué buena va hijo de puc chica a la 10 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 ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola, papá! Te gusta encontrarlos acá, miren. Sí, miren. Ya, me alegro mucho. Como ustedes están aquí. ¡Mira! ¡Mira! ¿La Chelli lo jodió? La Chelli lo jodió. Bueno, eh. El Chelli es una gran cagada. Yo sabía cara de vos, pero él te lo puso peor. Sí, yo... ¿Cómo te creía hombre? Oigan, no. ¡Hombre ni soy! ¡No, no soy ni ese! Hombre ya no soy porque le dice la Chelli que ya no le hace el paro a una cama, dice. Este le he querido decir algo, pero él no quiere bajar a una cama. ¿Sabes qué dice la Chelli? Que hombre ya no es porque ya no le hace el paro a una cama, dice. Sí, Chelli. Sí. 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 El común cuate, ¿quién le dijo que él volaba de desayuno, almuerzo y cena ahí? Sí. Mira, vi lo que yo no vi. Entonces, ¿qué ya encontraron? Un chan. Ya. ¿No sería mejor un negro? Un negro. Ajá. Ah, sí, Toni, un negro porque blanco con negro, calidad, miren. Sí. Así, mira. Sí. Le va. ¡Precioso! O sea, va de mañana. ¿Así de loco él a veces no va a poner este? No, pues. ¿Con tenis blanco? Él va a dejar el pantalón por un lado. ¿Y se va a poner el uniforme? Ajá. Eso es. Pero está más bonito. ¿Combina o no? Sí, está más bonito con el uniforme. Sí. Se ve bonito. Sí. Ni la viste. Ajá. Ay, Dios. Pero es que pasa, a ver si va a poner él. ¿Qué pasa? Sí. Lo voy a dar por si acaso. Por si ya lo ocupa. Por si ya lo ocupa. Claro, bien. Se va a la escuela cuando le toca, fíjate. Eso, lleva y este. Ajá, el uniforme completo. Ajá. Y si. ¿Tiene el pantalón? ¿Quién le llega? Lleva medias. Lleva sus medias. Ay, como tiene tacos, baja. Ajá. Sí, todo lleva medias, canche. Con el uniforme de una vez. Como quiera o no, pues cuando uno a uno y muero, pues tiene que llevar sus medias. Sí, es cierto. Eso es muy cierto. ¿Eso es cierto? Eso es muy cierto. Yo he visto jugadores que llevan medias. Yo he visto jugadores que llevan medias. Medias donde equivocan. Sí. Sí. Pero también llevan una cosa. Mangas. Mangas. ¿Tacos? ¿Tacos? Sí. No, la mayoría llevan tacos. Sí, depende. Si jugas en campo, pues es el zapato, los tacos. Y si es así como en... Son tenis. ¿En el piso o descalzo? ¿En el piso tenis también? Depende. El tenis uno puede jugar en el campo también con calle. Ah, sí. Es cierto. Si tienes posibilidad, pues... Con zapatos. Si no, pues así como caiga. La cuestión es de divertirnos. Ajá. Bueno, ahí está entonces el... El traje ya para este... Mojito, ¿verdad? Entonces ya lo encontramos. Gracias a Dios que todavía encontramos donde comprar, ¿va? Sí. Entonces... ¿Ya lo encontró, Toñi? Ya se encontró todo, ¿va? Entonces, nos vemos, ¿ve? Hasta la próxima. Adiós. Felicidades. Adiós. 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 Adiós.